Ya, 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 ya Yo hago así, te mato en un minuto o en segundo, tan solo te ejecuto Y yo lo hago bien hardcore y si quiero te lo enseño, sin hacerlo mejor Así nomás, vos vas para atrás, tú sabes que te mato solamente en el compás Va para atrás, no da más, vos querés acotar, pero solamente vos hasta el café te va Acomodado tu memoria Puedo matarte, mostrarte que esto no es una apuesta, solamente te cambio el género, vos quedas sin dispuesta Te vayas mostrando, él quiere ver la tripa, pero si quiere ver la tripa, amigo, acá tenés esta Sabes con esto que viene, que ya sé vos, solamente que con esto viene y siempre te enterro Te manda pa' bajo tierra y en esto yo lo profundo, no, porque si te mando tierra se explota todo el mundo No podés, sabes, con esto viene la reversa, la inversa, te la clavo, yo te vuelo la cabeza La destreza va sonando, vos no aguanta la cerveza, solo es como una bala que atraviesa con esta versa Me puede ir el aire medio mocho, no importa, vos sabés que con esto Solo te digo que con rima es en esto que te arrebate, solamente que con esto vengo y siempre pa' frenarte Ey, vos decís que querés rapear conmigo, vos querés ganarme, amigo, pero no, anda, retirate Solo te muestra, con esto viene y va de frente, vos querés rapear conmigo, pero nivel más potente Solo yo estoy mirando, estoy mirando a todos los ranchers y yo me estoy preguntando ¿Dónde mierda está mi oponente? Ey, sabes con esto que viene, grise repetida, no mal que venga con rima que en esto va en ida Está fluida, solamente te parto en dos, si tu mente es destruida y con esto topo se gasta mi voz Ey, te vaya mostrando siempre como ven Vengo con la rima que alto que te hace mal, lo que pasa que en esto me transformo en caníbal Te puedo matar, te puedo matar, lo que pasa que necesito tu vis para Si te da la concha de tu mamá se me fue, era para tu funeral Esos tres viacá sonaron, lo que pasa que una piña acomodaron Y topo como estos acá ya nos pisaron Te demuestro que Santoto tiene rap y Santa Fe solo es la mierda Y esos que de mi alma al mal pueden venir como y colgarme la verga Me la comen todos juntos, lo que pasa que acá tengo el impulso Que va solamente para esa pera, vengo así, te mató, solo yo cualquiera Tiempo Se los comento